Hola, buenas noches En otro día vino uno que estaba contando una historia de que Dios, si existe de derecha es facho, ustedes lo saben, se murió Néstor, se murió Chávez, se murió Pineta Y ven lo que les escucharon decir a mi viejo es a los piqueteros que mataron a todos Cerran a mi viejo, viste A los piqueteros que mataron a todos, pues son tovados, nadie quiere trabajar ¿Sabes cuánto cobran? ¿Cuánto? Yo lo sé ¿Cuánto? 90 mil pesos ¿En serio? 150 mil pesos ¿En serio? Dólares ¿150 mil dólares? Euros A la JJ que bailan los perros, levantan las patas y enseñan los huevos Mamá tomó una botella de wiki por día, así que ardió tres días Fue terrible, somos la única familia de Córdoba que quemó un crematorio Menéndez sigue vivo, va con una escarapela del Vaticano a la audiencia en la perla O sea, yo he de derecho, por lo menos es facho friendly ¿Y dónde estaba Dios cuando Colón descubrió a América? Yo estaba muerto, estaba con Colón. ¡Vamos, Cholichari, por la caja! La dictadura fue una guerra. Hay que guardar los montoneros colombicos. ¡Estamos mejor! Papá, voy a abuelas a hacerme el ADN y vengo. ¡Sí, este! ¡Que vuelva la vuelta! Marín, miente. El primer titular creíble en muchos años. ¡Euros! ¿Por mes? ¿Por semana? ¿Por semana? ¡Por día! ¡Claro, mi amor! ¡Y van a vender el Congreso para pagarme!